Atención fanáticos de Boca Juniors. Preparen sus corazones y hagan espacio para que la emoción se desborde. Agustín Rossi, el querido portero, rompió por fin su silencio tras su salida del club y sus palabras son verdaderamente conmovedoras. Pero antes ya deja tu like y suscríbete para no perderte de ninguna noticia que siempre te traigo, sigamos con las noticias. En una emotiva entrevista con ESPN, Rossi quiso destacar el apoyo incondicional de los hinchas de Boca durante la intensa negociación para renovar su contrato, lo que pasó con los hinchas, sinceramente, no me lo esperaba. Ser aplaudido en toda la bombonera, escuchar los gritos de, Rossi es de Boca y no se va, en medio de un conflicto en el que la afición no tenía nada que hacer. Es una negociación que puede salir o no. Son circunstancias futbolísticas. Sigo encontrando los hinchas de Boca que me dicen, te extrañamos, no debiste irte. Así pasó. Con lágrimas de gratitud y esperanza en los ojos, el arquero de 27 años confesó, siempre le dije a mi agente que encontrara la manera, que siguiera hablando. Quería quedarme. Hubo reuniones, negociaciones. Siempre hicimos, le aclaré a Boca que, si no renovábamos, la idea era dejarle algo al club por lo que nos ha dado estos años. Vestir la camiseta de Boca es lo máximo del fútbol argentino. Mis excompañeros tengan un semestre tranquilo. La voz quebrada de Rossi demuestra su amor incondicional por el club. Y la emoción no se detiene ahí, queridos fans. Agustín Rossi no ha descartado un posible regreso a Boca en el futuro. Con la voz trémula de entusiasmo y añoranza, reveló, nunca le cierro las puertas a nadie. Lo que la afición hizo por mí fue increíble, y volver a sentir eso. Más de 50.000 personas apoyándote, algo indescriptible. Ay, hinchas de Boca, permítense expresar su opinión y compartir su emoción en los comentarios. Esto es de gran ayuda para su amado club, Boca Juniors. Estén atentos, porque en cualquier momento estaré de regreso trayendo más noticias sobre nuestro querido equipo. El amor por Boca es eterno.